Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhino. El día de hoy por fin vamos a modelar este objeto, estos tenis. Antes de comenzar quiero mostrar como tal algunas vistas. Están aquí. Esto pues obviamente lo modelé aquí en Rhinoceros, aquí está mi modelo. Quiero comentar que no vamos a calcar prácticamente nada, solamente vamos a calcar la suela, con la suela sale todo lo demás. ¿Por qué no vamos a calcar lo demás? Porque no tiene sentido calcar aquí en Rhino. Si a ti alguien te recomienda que calques, yo te recomiendo que te alejes de esa persona en cuanto a Rhino, en cuanto a modelado. Calcar no te lleva a nada bueno, al menos aquí en Rhino. Solamente te lleva a que pierdas proporción y que te hagas dependiente de una imagen, pero cuando no tienes imágenes, pues realmente ¿qué vas a hacer? Entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a modelar la parte de la suela. No sé en cuántas partes divida lo que es este objeto, este video. Pero el día de hoy vamos a comenzar con la parte de la suela. Lo que sí vamos a calcar es justamente un patrón, es lo único que necesitamos. O si te lo quieres por ahí diseñar, está bastante bien. Por ejemplo, solamente aquí en Google puedes buscar ahí suela de tenis y la que más te agrade está bastante bien. Y lo único que necesitamos para empezar son dos trazados. En este caso, tú puedes buscar aquí cualquier suela que te agrade, está bastante bien. Necesitamos dos trazados como te comentaba. En este caso voy a guardar lo que es esta imagen solamente para darles el ejemplo de cómo podrías hacerlo. En este caso, tengo aquí en la vista superior. Pueden ser dos cosas. Yo le recomiendo bastante venir a lo que es un bitmap de fondo o un background bitmap, colocar, seleccionar tu imagen y colocarla. En este caso, chequen que yo no lo voy a hacer por esto porque por ahí tengo lo que es cierto problemilla. Ya sea con los plugins o porque mi computador no es compatible con alguna parte de Rhinoceros por completo. Sobre todo con esta nueva versión. Pero si tu imagen la lee correctamente, puedes utilizar lo que es un bitmap de fondo, un background. Y si no es así como en mi caso, puedes venir de este lado, a lo que son superficies. Venir a marco de imagen, marco picture, picture frame, como quieras llamarlo. Y hacer lo mismo. De esta manera, lo que va a hacer es colocar igual tu imagen. Pero la desventaja hasta cierto punto es que es editable. A ver, puedo poner esta, la puedo poner aquí así. En este caso lo vamos a rotar de esta manera. Así es como la necesitamos. Lo único que necesitamos es calcar dos cosas. Vamos a calcar lo que es el contorno. Que sea un solo trazado. En este caso lo voy a hacer súper rápido. Vamos a calcar aquí. Igual, puedes tomarte tu tiempo para modificar cualquier cosa. Esto es, vamos a hacer de cuenta que lo vamos a calcar dos veces. Primero es todo el contorno. Y luego vas a calcar todas las decoraciones que hay aquí adentro. ¿Sí? En este caso yo voy a utilizar las mismas que ya tenía. Solamente las voy a pasar hacia acá. Chequen. Que solamente es esto lo que voy a utilizar. Tengo aquí lo que es mi trazado principal. Que sería este. Este sería lo que es mi trazado principal. Y eso sería todo el patrón que llevamos en la parte de ahí adentro. Bien sencillo, fíjense. Esta de aquí la vamos a presionar control C, control V. La vamos a esconder. Y aquí por ejemplo en mi trazado también voy a dejar aquí esta imagen por si le quieren tomar un screen y hacer lo mismo que yo. En todo caso, de cualquier forma aquí voy a dejarles lo que es en la descripción del video esta captura para que puedan trazar exactamente lo mismo que yo. Por si quieren hacer exactamente la misma suela. Ok. Ya tenemos ahí escondido lo que es un trazado. Chequen esta doble. Uno lo escondo. Bien importante que tengas los mismos colores de capa en este caso. Lo que vamos a hacer. Ya había uno escondido. Lo que voy a hacer es hacer un recorte. Pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar todo lo que toca aquí alrededor. Esto de aquí. Voy a seleccionar, seleccionar, seleccionar. También quiero comentar que este modelo va a estar ahí disponible totalmente gratis. Este de aquí. Solamente va a estar ahí el link en lo que es la descripción del video. Va a tener ahí una contraseña que te voy a estar dando a lo largo de estos videos. No sé cuántos voy a hacer. Si dos o tres para este modelo. Pero aprovecho la primera letra. Va a ser la letra R. Todo en minúsculas. La letra R va a ser como tal la primera letra. Chequen. Ya que tengo seleccionado esto. Voy a venir aquí a lo que es recortar. Y voy a cortar esos pequeños pedacitos. Todo eso de aquí adentro lo voy a ir cortando. Si agregaste más o tu suela es un poquito diferente. Igual vas a modelar lo que es esa suela. Pero la vas a modelar plana. Hasta ahorita no hemos agregado ninguna curvatura. Ni nada por el estilo. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora vamos a aceptar. Y ahora vamos a seleccionar esto de aquí. Todo el contorno que nos quedó lo vamos a seleccionar. Todo esto lo seleccionamos. Todo esto. Y vamos a recortar. ¿Qué vamos a recortar? Los pequeños excedentes que tenemos aquí. Los vamos a ir cortando. Ok. Ok. Todo esto lo vamos a ir cortando. Lo que vamos a tener como resultado. Pues es como una especie de contorno. Algo así. Esto no importa. Así está bien. Así está bien salido. Hasta les digo por qué. Ok. Creo que ya nada más me falta este. Creo que ya. Voy a dar un enter. Y voy aquí a hacer un join de todo esto. El contorno se va a unir. Exactamente. Y lo demás queda como estaba. De esto vamos a hacer un extrude. Nuestro extrude en este caso. Pero antes de hacer ese extrude. Vamos a hacer aquí algunas cosas. Por ejemplo. Recuerden que ahí tenemos la otra curvatura. Tenemos esta. Y esta de aquí. Son dos diferentes. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Déjenme ver dónde lo hacemos. Yo creo que aquí en la vista derecha. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un trazado. De cómo queremos que se vea la suela. Es decir. Chequen. Yo puedo hacer esto. Ojo. Esta es la parte de la suela. Que va a hacer contacto con el piso. Entonces podemos hacer algo así. Sin ninguna referencia. Nada más tengan siempre activado planar. Ya he explicado. Para qué es planar. Chequen. Si yo quiero hacer algo así. Para que sea la parte de mi suela. Chequen acá. Está un poquito. Creo que está un poquito más plana. Algo así está realmente. No está muy muy curveada. Igual puedes activar los puntos. Si ya tienes tus puntos activados. Puedes ir modificando. Y algo bastante importante. Aquí es donde vamos a empezar a darle. Lo que es tamaño a todo. Voy a seleccionar aquí. Esta es. Esta pieza. Y vamos a escalarla en un D. Voy a ir aquí a. Transformar. Escalar. Escalar. Un D. Sin ninguna referencia. Desactivamos. Y vamos a hacer esto. Voy a clickear aquí. Lo más cercano del principio. Lo más cercano al final. Y aquí es donde le vamos a dar la medida que tú quieras. Si quieres hacerlo exactamente que yo. Yo lo voy a poner de 27 unidades. Un enter. Puede que se haga más grande. Puede que se haga más pequeñita. Pero se va a escalar. ¿Para qué? Para que esto mida lo mismo. Fíjense. Esto mide 27 unidades. De largo. Así. No el desarrollo de la curva. Sino de largo. Entonces acá también vamos a hacer una línea de 27. Así. Y la vamos a poner aquí. En donde inicia. Más o menos en la parte media. No es necesario que sea exactamente en medio. Pero aquí es donde inicia. Y lo que vamos a hacer es que nuestro zapato mida eso. Entonces vamos a hacer esto. Lo vamos a escalar. Si quieres hacerlo con referencias. Para que te salga perfecto. Está bien. En mi caso. Considero que no es. Algo así. Considero que no es. Súper vital esto. De que mida exactamente. Pero realmente lo voy a hacer sin ninguna referencia. Pero recuerda que puede ser referencial perfectamente. En un cuadrante. En un fin. En donde tú quieras. Ya que está escalado. Vamos a. Ahora sí. Esta curva. La que está entera. La vamos a extruir. Vamos a hacer un extrude. En este caso. Nuestro extrude va a ser de. Punto 4. Estamos trabajando en centímetros. Entonces lo vamos a hacer de punto 4. Vean que ya empezamos a tener varias cosas. Voy a hacer mi extrude. Hacia la parte de abajo. Está bien. De. Sólido. Sí. Punto 4. Un enter. Puedo activar ahí una vista ensombreado. Más bien. En este caso era hacia la parte de arriba. Pero como ya lo hice hacia abajo. Simplemente lo selecciono. Y voy a mover. Punto 4. Hacia la parte de arriba. Así está bien. Como resultado. Esto vendría. Estando de esta manera. Fíjense. Algo. Así. Ok. Tenemos esta parte. Ahora. La voy a esconder tantito. Y. También voy a esconder el trazado completo. Lo que voy a hacer en este caso. Es. Con este. Hacer un extrude. Voy a hacer un pequeño extrude. Este también lo voy a hacer de punto 4. Pero lo voy a hacer hacia abajo en este caso. Selecciono este. Chequen. Aquí cuando estoy haciendo un extrude. Me dice que hay curvas que se intersectan. Eso quiere decir que me faltó por ahí. Recortar un pedacito. Que fue este. Nada más lo quito. Y. Si ya está correcto. Ahí podría hacer yo lo que es mi extrude. Ahí está perfecto. Punto 4. Hacia la parte de abajo. Así. Si te salió hacia arriba. Simplemente muevelo hacia la parte de. De abajo. Y estas entidades también las voy a. Las voy a extruir. Pero las voy a extruir un poquito diferente. Ahora. Estas entidades que están. Esta. Esta. Y esta. Las voy a extruir. Pero en este caso las voy a extruir de una manera un poquito diferente. Simplemente las voy a extruir. Ambos lados sí. Y que atraviese. ¿Para qué? Voy a hacer una pequeña diferencia booleana entre este. Un enter. Y esto de aquí. Eliminar original que diga que sí. Un enter. Va a quedar perforado. Así está bien. También. Esto. Esto otro que sobró. También lo voy a extruir. Todo esto de aquí. Voy a hacer una selección de esto. Y en este caso lo voy a llevar esto hacia la parte de abajo. Aquí. Y lo voy a extruir. En este caso no sé cuánto extruirlo. Solamente lo voy a extruir. Chequen que le voy a quitar la opción de ambos lados. Y lo puse abajo. Que no toque. Lo que voy a hacer es que traspase un poquito de la suela. Así. Y ya que traspasa un poco de la suela. Lo que voy a hacer es una diferencia booleana. En este caso no sería un corte completo. Lo que quiero cortar es la suela como tal. Un enter. Y le voy a cortar pues todo lo que tengo aquí en la parte de abajo. Voy a seleccionar estos. Este caminito. Este. Este. Y estos dos de aquí. Voy a dar un enter. Y como resultado tendríamos algunos cortes. Creo que son los de aquí en medio. Y tendríamos lo que es. Algunos desniveles. Voy a hacer una capa aquí. Que se llame. Aquí tengo algunos nombres. Pero son algunos que me quedaron de la otra práctica. Voy a hacer una capa nueva que se llame suela negra. Que va a ser la que vaya hasta abajo. Esta de hasta abajo la voy a cambiar aquí. Cambiar capa de objeto. Y aquí en el color lo voy a poner casi negro. Para que esto se ponga de este color. Vean. Aquí tendríamos ya lo que es la parte de hasta abajo. Está plano. Estoy de acuerdo. Pero no lo vamos a dejar de esa manera. ¿Por qué no lo vamos a dejar de esa manera? Bien fácil. Fíjense esto de aquí. Este comando. No sé si ya lo he explicado en algún otro. En algún otro. En su video en específico. Pero se llama flow o fluir. Si sí. Al final de este ejercicio. Te voy a dejar ahí lo que es. Este comando. Para que lo vayas a comprender mucho más fácil. Pero voy aquí a agregar un flow. Voy a fluir por curva. Quiero fluir estos dos elementos. Un enter. Quiero fluir de aquí. Hacia acá. Y vean lo que va a suceder. Tenemos esto de aquí. Tenemos la parte. Obviamente si le quieres agregar más curvatura. Esto de aquí. No necesariamente tiene que ser la parte. En que tu pie. Toca lo que es el tenis. Esto es la parte de hasta abajo. Vean. Es la parte. Justo de hasta abajo. Es esto de aquí. ¿Sí? Entonces. Ahí vamos perfectamente. Ahora el trazado original. El que está completo. De hasta acá abajo. Lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar aquí a un lado. Lo podemos copiar. Puede ser desde. Cuadrante a cuadrante. Déjenme ver si lo puedo encontrar aquí. A quad. Para que quede ahí encimado. Y este. Lo vamos a mover. Vamos a moverlo. 4.7 unidades hacia arriba. Ya que tenemos esta copia. Lo que voy a hacer es bien sencillo. Con la herramienta de curva. Vamos a trazar aquí. Lo siguiente. Voy a trazar aquí. Algo así. De esta manera. Algo así vamos a hacer. Esto de aquí. Bien sencillo. Esto va a ser el límite de lo que es mi suela. Voy a fijarme cuánto mide. Voy aquí a análisis. Voy aquí a lo que es mi longitud. Me dice que mide 25. Ok. Está bien. De ese 25. Voy a hacer esta suela. Entonces voy aquí. A transformar. Escalar. Escalar. Un D. Más o menos desde aquí. Hasta acá. Que mida 25. Un Enter. Se dice un poquito más pequeña. Está perfecto. Y voy a hacer también una línea. Aquí muy pegadita. Que mida 25. Voy a tener 3 entidades. Es. De hecho. Voy a enfocarme acá. Estos elementos los voy a mover hacia la parte media. Ok. Tenemos hasta el momento. Lo que es este perfil. Que es una copia. Tenemos este trazado. Que lo acabamos de hacer. Y tenemos esta entidad. Que es. Nos va a hacer esta entidad de aquí. Que es la de 25. Entonces es muy sencillo. Fíjense lo que hay que hacer aquí. Voy a seleccionar igual que quiero hacer un bend. Más bien un fluir por curva. Quiero fluir esta. Un Enter. Esta es la base. Y quiero que quede así. Y lo que va a suceder. Chean. Vean. Es que esta entidad. En la vista superior. Va a ser muy parecida. La puedo mover inclusive un poco para enfrente. Incluso ahorita la puedo hacer un poquitín más larga. Pero yo creo que así está bastante bien. Igual puedo hacer ahí algunas modificaciones. Esta entidad nos va a servir. Vean. Lo que voy a hacer en este caso. Ya que tengo este movimiento. Va a ser esconder la suela. Esta de aquí. Y ahí teníamos lo que es un. Un Duplicate Border. O Duplicate Edge. No recuerdo como lo habíamos generado. Generar donde está. Igual voy a esconder este. Este de aquí. A esto lo voy a hacer un Join. Por si me quedo en mis secciones. Y lo que voy a hacer aquí. Chequen. Ya empiezo a tener bastantes elementos. Esto lo voy a esconder. ¿Qué es lo que voy a esconder? Voy a esconder este. Este y este. Aquí. Ok. Lo que voy a hacer en este caso. Es. Entrar a la vista derecha. Ver que. Esta entidad. Y esta. No choquen. Y si chocan. Voy a hacer ahí alguna modificación. Simplemente la puedo hacer hacia atrás. La puedo hacer un poquito más hacia arriba. Esta también la voy a esconder por ahí. Y lo que voy a hacer en este caso. Es. Un arco. Pueden ser varios. ¿No? Pero. Voy a poner ahí un arco. Desde inicio final. Y punto en arco. Y lo que voy a hacer en este caso. Es. Venir aquí a lo que es mi. Cuadrante. Voy a. Iniciar acá atrás. De cuadrante a cuadrante. Voy a poner aquí. Recuerden. Y siempre tener activado planar. Una curvatura. Que no sea muy exagerada. Y voy a hacer un barrido por dos carriles. Este es el primer carril. Este es el segundo. Esta es la curva. Y de momento tendríamos. Ok. Está bien. Esto de aquí. Voy a activar por ahí lo que he escondido. Por el momento tendríamos. Esto de aquí. Vean. Y le vamos a hacer por ahí. Algunas modificaciones. Lo voy a cambiar aquí de. De capa. Cambiar capa de objeto. Esto de momento lo voy a esconder un tanto. Esto también. Lo voy a esconder un. Cierto tiempo. Ahora. Aquí en la vista derecha. Estas líneas las vamos a ocultar. Esta también. Y esta también. Vamos a dejar libre esto. Lo que vamos a hacer es con la herramienta de curva. Desde atrás. Sin ninguna referencia. Vamos a tratar de emular lo que es la curvatura madre. La curvatura de arriba. Si quieres hacer alguna variante. Está perfecto. Y vamos a hacer esto. Que salga hasta acá arriba. Ahí. Y vamos a hacer. Después de. Con esta curva. Lo que es un desfase. Este desfase. Lo vamos a hacer. A una distancia de punto 15. Hacia acá abajo. Si ahora quieres hacer un poquito más grande. Está bien. Y lo que vamos a hacer aquí. Es splitear. Vamos a seleccionar esta entidad. Voy a venir aquí a lo que es mi partir. Quiero partir con estos dos elementos. Y como resultado. Voy a tener que esto se acaba de seccionar. Estoy aquí. Si quieres hacer más hacia abajo. O dos líneas. Tres líneas. Está perfecto. Yo lo voy a hacer con una sola. Y con este vamos a hacer ahí. Lo que es un offset. Hacia la parte interna. Sólido o no. Con una distancia de. Punto. Dos. Déjenme ver que tal se ve con punto dos. Ya acepté. Ya se hizo. Borro lo original. De punto dos. Déjenme ver. Si no está muy profundo. Ok. Creo que. Lo voy a hacer. Me voy a regresar. Y lo voy a hacer de punto uno. Este offset. Hacia la parte interna. Sólido o no. De punto uno. El original lo borro. Y fíjense lo que hay que hacer. Aquí. Lo que vamos a hacer. Es que. Voy a unir. Pero fíjense. Voy a seleccionar. Esta entidad. Esta entidad. Y esta entidad. Y aquí sí. No me queda otra. Más que hacer un duplicate border. Du border. Ok. Ahorita vamos a utilizar eso. Y ahorita les voy a mostrar para qué. Pero. Vamos a venir a la parte de aquí atrás. Polilínea. Yo creo que nos va a servir el cuadrante. Déjenme ver. A ver. Chequen que ya empezamos a tener varias cosas. Aquí está. Cuadrante. Acuadrante. Ahí está. Y vamos a hacer un barrido por un carril. Por dos carriles. Carril. Curva. Carril. Igualmente la curva. Y la curva que hicimos aquí en medio. Ok. Aceptamos. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Pero para que sea más sencillo. Pues lo vamos a hacer aquí. Con una línea. Déjenme encontrar dónde está mi. No fino. Cuadrante. Cuadrante. Está aquí. Cuadrante. Está acá. Vamos a hacer ahí un barrido por dos carriles. Carril. Es la curva. Carril. Es la curva. Línea. Aceptamos. Ok. Y lo único que tenemos que hacer. Eso es un join. De esas entidades. ¿No? Queremos unir eso. Eso. Esto. Y la parte de acá. Esto de aquí. Un enter. Y de esta forma en la que vamos a agregar ese pequeño desnivel. Que tiene nuestro zapato. Ahora también en la parte de acá atrás. Vamos a agregarle algunas estrellitas. Y para esto. Vamos a agregarle algunas cuantas también. No. 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 No muchas. Para esto. Lo que vamos a hacer es. De una vez. Como este ya no le vamos a hacer nada. Y si le vamos a hacer algo después. Podemos hacer un explode. Inclusive. Podemos hacer varias cosas. Le voy a dar un offset. Este offset que se hace a la parte interna. Sólido. Sí. De punto. Uno. Ya que tiene aquí lo que es su espesor. Aquí. Ahorita al final voy a hacer algunas adecuaciones. Simplemente de algunos vectores. Para modificar un poco aquí. Esta inclinación que hice. Pero. Ya que tiene ahí un grosor. Es bien sencillo. Lo que vamos a hacer. Vamos a venir aquí a polígono. Número de lados. Vamos a ponerle unos cinco. Está bien. Y vamos a activar aquí estrella. Vamos a cliquear. Y vamos a hacer unas pequeñas estrellas. Las vamos a poner aquí. Donde tú quieras. Voy a poner estas. Ahorita le voy a poner más. Lo que voy a hacer con esto. Es. Seleccionar. Voy a venir aquí a lo que es. Proyectar curvas. Quiero que se proyecten aquí. Un enter. Se van a proyectar tanto por dentro como por fuera. Esto lo voy a ocultar. Aquí me refería a que por dentro y por fuera. Se acaban de proyectar. Vean como dobles. Justamente afuera. Y como es un sólido. Se acaban de proyectar también adentro. Las que están adentro. Las voy a suprimir. Las voy a suprimir. Las voy a suprimir. Ok. Y lo que voy a hacer con ellas. Es un parche. Voy a. En este caso. Creo que si voy a tener que hacer un parche en cada una. Voy a ir haciendo parches. Nada más. Cuando hago el primero. Luego el siguiente lo selecciono. Y dos enter. Y ya se van haciendo mis parches. Teniendo esto. Lo voy a seleccionar. Voy a venir a lo que es un offset. Un desfase. Este desfase lo voy a poner hacia ambos lados. Si. En distancia. 0.05. Déjenme ver que tal se ve. Ok. Voy a activar lo que he escondido. Creo que por ahí me faltó una. Pero. Vean. Incluso hasta más delgadita. Esto voy a hacer esa corrección. Y les voy a mostrar como. Como lo llevo hasta el momento. En este caso. Si los quieres en alto relieve. Así déjalos. Y si no. Nada más aplica una diferencia booleana. Así de. Diferencia. Este. Un enter. Lo que le quieres quitar. Que son las estrellitas. Un enter. Y. Vamos a tener ahí. Los bajos relieves. Justamente de esto. Voy a hacer alguna modificación. En cuanto a algunos vectores anteriormente. Y. Aquí les dejo como voy hasta el momento. Ok. Chequen. Hice ahí alguna modificación. Me regreso un tanto. Solamente para agregarle lo que es esta curvatura hacia abajo. Esta inclinación. El anterior no lo tenía. Pero. Así tendríamos aquí. Lo que es. Le puse más estrellitas. Este. Esta entidad. Chequen. Esto. Solamente para terminar esta parte primera de la suela. Ya tenemos bastantes cosas ahí. Hice una capa nada más. Que se llama suela blanca. Que es donde voy a poner esto de aquí. Si lo tienes en otra capa. De hecho eso vamos a aprovechar para que en esta parte final de esta primera parte. Pongas todo en su lugar. Estas dos entidades. Clic derecho. Cambiar capa de objeto. Que se llame suela blanca. Que sea de color negro. A la suela negra. Nada más le coloque ahí. Lo que es un tono un poquito oscuro. Y tenemos estas entidades. Que yo creo que estas ya no nos van a servir. Pero a mí me gusta conservarlas. Que son con las que. Uno las moví un tanto. ¿No? Pero. Son con las que le dimos esta curvatura de aquí. A lo que es mi tenis. Ahora. También quiero comentarte. Para finalizar esta primera parte. Que esto. No sé en edición. Si lo deje como en 20. 25 minutos. Pero cuando yo hice este modelo. Me tardé. Para esta parte de la suela. Me tardé como dos horas. Hora y media. Dos horas. Esta es cuestión de un tanto de trabajo. Y ahorita grabando el video. Chequen. Llevo 42 minutos. Obviamente ya sabiendo que hacer. Ya sabiendo por donde. Se modela más rápido. Ya la segunda o tercera vez. Que modelo este tenis. Este tenis también. No lo sé que. Sé que se parecen a muchos tenis. Obviamente. Porque un tenis como tal. Es un tenis. Pero. Este no lo ocupé de ningún lado. Dije. Le voy a poner esto aquí. Esta parte de este otro tenis. Me gusta. También se lo voy a poner. Ah. Esto no. Esto se lo quito. O sea. Fui agregando y poniéndole. Viendo diferentes tenis. Nada más. Es como una especie de. Mezclante. Entre varios. Este objeto. Recuerda. Cualquier variación. Que tú lo quieras hacer. En cuanto a las inclinaciones. En cuanto a estas ondulitas. Que dices. Ah. Quiero ver cómo se ve recto. Quiero ver. Cómo se ve con dos de estas bandas. En lugar de una hacia afuera. O sea. Todo eso lo puedes ir modificando. Este. Por último. No creo que. O sea. Visualmente no es necesario. Pero si tú dices. Oye. Lo que pasa. Es que esta entidad. Y esta están chocando. Pues tú puedes hacer una diferencia booleana. De este. Y quitarle este. Nada más. Eliminar original. No. Un enter. Dices. Oye. Como que no pasó nada. Pero realmente. A este blanco. Le estamos haciendo los cortes del de arriba. Para que haya un bone. ¿No? Checa. ¿Sí? Ok. Voy a guardar. Y sin más. Por el momento. Yo aquí me despido. Espera en la segunda parte. Recuerda. Si quieres este modelo. Te lo voy a dejar ahí. Y. Ya dije por ahí. Cuál es la primera letra. Para que descomprimas ese archivo RAR. También si te está agradando. Lo que es este video. Apóyalo. Deja tu like. Y si puedes regalarme 15 segundos. De tu valioso tiempo. Puedes dejar correr. Algunos de los anuncios. Que te van a estar apareciendo. Antes. Al final. O entre cada video. Y pues yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina. Diseñador industrial y gráfico. Ya se viene lo que es la segunda parte. Hasta luego.